Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Jueves 14 de noviembre 2024. Primera lectura. Filemón 7, versículo 20 en adelante. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo, tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez, Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre. Pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuánto más habrá de serlo para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me consideras como un compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano. Hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145 El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo. Aleluya. Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Evangelio. Lucas 17, versículo 20 al 25 Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, El reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí, o está allá. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí, o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en estar con ustedes un jueves más. Hoy en el Evangelio, hermanos, me llama la atención donde Jesús les dice a la gente y a sus discípulos. Jesús le preguntan, le dicen, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esto me gustó, hermanos, porque Jesús era o es el reino de Dios. El reino de Dios se puede interpretar de muchas maneras. El reino de Dios se puede interpretar que está en nuestro corazón. El reino de Dios se puede interpretar que es Jesús que estaba con ellos en ese momento. El reino de Dios se puede interpretar como en la iglesia católica, ahora que nosotros tenemos la iglesia instituida por Jesucristo, que es el reino de Dios también. Entonces, de muchas maneras más se puede interpretar el reino de Dios. El reino de Dios también se puede interpretar de cuando alguien está en el pecado y tiene una conversión y ahora Dios reina en él, pues ahora ahí está el reino de Dios. Si en una familia que estaba alejada de Dios, donde había pleitos, discusiones, divisiones, odio, rencor, falta de perdón y después esa familia se acerca a Cristo, esa familia tiene una conversión y ahora son personas devotas a Dios, son personas piadosas, son personas que aman a Dios, pues ahora ahí está reinando Dios, ahí está el reino de Dios. Pero lo que me llama la atención de hoy es de que Jesús les dice, les dice, no se podrá decir está aquí o está allá. Y esto me llama la atención porque el reino de Dios es espiritual. O sea, no es como que en aquel tiempo querían ver el reino de Dios como soldados, como ahorita la guerra en Jerusalén, la guerra en Israel contra los enemigos que como que quisieran que llegara un rey poderoso que con un armamento grandísimo y que lo liberara de todos sus enemigos. Muchas personas de hace dos mil años de los judíos querían ver el reino así, como el rey David, que fue un rey poderoso y que siempre derrotaba a sus enemigos. Entonces Jesús les dice, no, el reino de Dios no es así. El reino de Dios es espiritual. No lo podemos ver, no está aquí, no está allá, está en el corazón. Y al mismo tiempo Jesús les dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. En otras palabras, Jesús, Jesús estaba entre ellos. Y esto lo confirma con las siguientes palabras, dice, Llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces, en otras palabras, Jesús les dice, yo me voy a ir y ustedes van a desear que yo esté con ustedes físicamente otra vez. Van a desear y se van a acordar de estos tiempos en que yo estoy con ustedes. O sea, estos momentos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, estos momentos que ustedes están viviendo conmigo son especiales. Estos momentos no se van a volver a repetir. Estos momentos que ustedes pueden disfrutar de mi presencia, me pueden ver, me pueden tocar, me pueden contemplar. Yo estoy entre ustedes físicamente como hombre y como Dios. Después, va a pasar el tiempo y ustedes van a desear volver a estar conmigo. Van a desear poderme ver. Van a desear poderme escuchar. Y así fue. Así fue, hermanos. Desafortunadamente o afortunadamente, Jesús, pues, tuvo que morir y ascendió a los cielos. Y pues las personas, los discípulos, los que lo seguían, pues, imagínate, los que convivieron con Él, los que hablaron con Él. ¿Cómo deseaban nuevamente poderlo ver otra vez? ¿Cómo deseaban otra vez poderlo ver, contemplar, platicar con Él, hacerle alguna pregunta, escucharlo? Y fíjate, hermano, hermana, nosotros como católicos tenemos esa gran bendición. La gran bendición de que tenemos el santísimo sacramento del altar. Gracias a Dios, Dios quiso quedarse en ese pequeño pan. Y así como hace dos mil años, los discípulos y las demás personas que seguían a Cristo podían ver a Jesús, podían escucharlo, podían estar en su presencia. Y como dice hoy la palabra, dice Jesús, dice, desearán disfrutar un solo día de la presencia del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros como católicos, ahora estamos disfrutando de la presencia del Hijo de Dios. Tanto al recibirlo, al comulgar, que somos indignos. Somos indignos de recibirlo y comulgar, porque somos pecadores. Somos indignos de que Él entre en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y también lo tenemos en el santísimo sacramento del altar, expuesto. Ahí está Jesús. Igual que como Él vino hace dos mil años. Y allí podemos disfrutar de la presencia del Hijo del Hombre. Fíjense cómo Jesús, Él, como hombre, se fue, ascendió a los cielos, pero en espíritu y en verdad. Y físicamente está en ese pan. En ese pan tan simple, tan pequeño, tan frágil, que se puede quebrar tan fácilmente. es como si fuera un niño. Un niño. Un niño es frágil, se puede caer, puede llorar. Un niño es tan pequeño, puede morir tan fácilmente, porque no se puede defender. Si alguien no le da de comer a ese niño, si alguien lo descuida, ese niño no puede hacer mucho por Él, por sí mismo. Y así Jesús se queda entre nosotros, en ese pequeño pedazo de pan, tan frágil, tan sencillo. Ahí está Jesús. Y tú y yo podemos disfrutar de su presencia. Podemos disfrutar del Hijo del Hombre. Podemos disfrutar al contemplarlo. Escuchar en nuestro corazón su voz. Escuchar en nuestro corazón cuánto Él nos ama, cuánto Él quiere estar con nosotros. Así que, hoy el Señor te invita y nos invita a todos a, cada vez que podamos, visitemos a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Música Ven, hijo mío, yo te amo tanto a ti Ven, aquí, hijo mío, yo te quiero perdonar Mi misericordia es infinita y cruza los mares por ti Yo subí hasta esa cruz solo pensando en ti Ven a mí, con confianza acércate siempre así Si tú supieras cuánto te amo Si tú supieras cuánto te espero aquí Si tú supieras que me haces falta Si tú supieras cuánto me importas a mí Si tú supieras que soy tu padre Vendrías a mis brazos de amor Ah, 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 ah Yo te espero con dolor en mi corazón porque tú no volteas a mirar mi rostro a venir a mí, ven, voy a darte el amor que nadie te ha dado a ti, ven, voy a llevarme tu tristeza y soledad Si tú supieras cuánto te amo Si tú supieras cuánto te espero aquí Si tú supieras que me haces falta Si tú supieras cuánto me importas a mí Si tú supieras que soy tu padre vendrías a mis brazos de amor Viere a mis brazos de amor Viere a mis brazos de amor Viere a mis brazos de amor